El ahora diputado sandinista Wilfredo Navarro criticó las nuevas agrupaciones opositoras. Según Navarro, los liberales están desunidos y dicen cualquier cosa para hacerse notar. Ellos atacan al frente sandinista para conseguir la plata que le viene de Estados Unidos, pero entre ellos se están matando, hay un odio a muerte, un odio visceral, no se pueden ver y prefieren sentarse con Daniel que sentarse con Arnoldo o sentarse con algún otro. O sea, estos no están divididos, estos han logrado dividir las moléculas del átomo, porque el último grupo que acaba de salir, salió de la nada. El Partido Ciudadanos por la Libertad, a quien recientemente le fue dada su personería jurídica, dijo que no es formando varios movimientos políticos que se hace la oposición en Nicaragua. Lo que se ve es que vos creas un movimiento para que cuando se acerquen los procesos electorales, llegar a ofrecerme con mi movimiento y decir que yo tengo 300.000 afiliados, y que soy una fuerza política, estoy en los 154 municipios, no en los 153, en los 154 municipios y me merezco una diputación o un cargo. Yo creo que no es así, pues yo mi sugerencia, con todo el respeto y el cariño, es que mejor se integren con organizaciones que al fin y al cabo son las que van a participar en un proceso electoral. Pero el Partido Liberal Constitucionalista insiste en la verdadera unidad de los liberales para hacerle frente al gobierno sandinista. El PLC siempre ha dicho, la unidad es fundamental, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, y ustedes son testigos que siempre lo han dicho, la unidad, aunque repetitivamente la unidad, unidos somos más, y divididos no somos nada, y por eso es que la gente, nuestra población está cansada y agotada, que están solos, solos, están prácticamente, y nosotros dividiéndonos cada día. El último movimiento político que fue presentado como opositor y de tendencia liberal es el movimiento Cambiemos, quien plantea las mismas inquietudes de otros liberales, como cambiar los magistrados del Consejo Supremo Electoral. General Chávez, Nicaragua, NotiVoz.